¿Qué es la hinchazón o distensión abdominal? Buen día, hoy les voy a hablar de la fórmula magistral homeopática sobre la hinchazón o distensión abdominal. Esto es un aumento visible del perímetro abdominal que está en mi libro Homeopatía, Materia Médica, Siglo XXI Otra forma de curar con homeopatía que los puede adquirir en Cali, Guayaquil o por Amazon.com Ahí pone Hernando Coral Rosero y le saldrá una lista de los libros que tenemos a su disposición. Y haga sus consultas por internet online desde la ciudad del país donde usted se encuentre y escríbame a mi correo e indíqueme el video que vio en YouTube para ubicarme con sus síntomas y de esa manera poder enviarle el protocolo o medicamentos homeopáticos a la ciudad del país donde usted se encuentre. Invitamos a los doctores con especialidad en homeopatía enviar sus prescripciones homeopáticas a la farmacia y laboratorio homeopático Quirpal de Cali o Guayaquil y sea nuestro distribuidor independiente de miles de productos homeopáticos que tenemos a su disposición. Y sígame en YouTube a nombre de Hernando Coral Rosero y ponga el nombre de la enfermedad que desee ver desde cualquier parte del mundo. Y los esperamos para sus consultas de enfermedades agudas, crónicas y las mal llamadas incurables en Cali o Guayaquil. En Cali estamos en la carrera 12-901 en el barrio San Bosco y los teléfonos 89, 60, 66, 3 y el mismo con el 5 y el celular 315-55-95-632 y los teléfonos de Guayaquil, Ecuador el 288-21-30 y el celular 099-72-43-641. Y hablando sobre la hinchazón o inflamación abdominal que está asociada a ciertas patologías abdominales que se desarrollan por el consumo de alimentos no apropiados para el organismo en general. Y alteraciones, que se pueden presentar alteraciones metabólicas o disfunciones digestivas. Este cuadro puede ser muy incómodo ya que puede estar acompañado de síntomas desagradables. digamos parte del hecho que es digamos difícil el poder consumir alimentos con libertad. ¿Y cuáles son los signos y los síntomas de la hinchazón o distensión abdominal? Estos pacientes generalmente empiezan con una acidez estomacal que empeora sus síntomas. Muchos pueden presentar diarrea, fiebre, náuseas. En algunos puede presentar, digamos una notable pérdida de peso, en otros puede presentar sangrado vaginal, sangre en las deposiciones, y muchos pueden presentar hóminos. ¿Y cuáles son las causas de la hinchazón o distensión abdominal? Generalmente es por acciptis, aumento de peso, o por cáncer ovárico. Mucho puede ser por celiaquia, por comer en exceso, por digamos deglución de aire, por enfermedades, por reflujo gastroesomágico, muchísimos son por estreñimiento, insuficiencia pancreática, intolerancia a la lactosa. Otros pueden presentar problemas para digerir alimentos o proliferación bacteriana del intestino delgado, o por síndrome de, digamos, evacuación gástrica rápida, o síndrome de intestino irritable, o por tumores. Y las pruebas que deben tener en cuenta, digamos, primero que todo, el examen físico por su médico, y él verá si le mandas una radiografía abdominal, o una tomografía abdominal computarizada, o una ecografía abdominal, o endoscopias de vías digestivas, entre otros. Y cuáles son los medicamentos homeopáticos que tiene la porbrenchazón o distensión abdominal K. Los medicamentos que lleva esa receta son Carbo Vegetabilis, Nusvomica, Ammonium Causticum, Músculos, Natrium Sulfuricum, Angófora Lanceolata, y Viola Adorata. Y unas fórmulas complementarias que dependiendo de los síntomas de cada paciente que podría necesitar, lo que podría ser, por ejemplo, la fórmula Anasarca K, o la fórmula Antiinflamatorio General K, o la fórmula Celiaquia K, o la fórmula Colon Irritable K, o el Depurativo Metabólico K. Muchos necesitan la fórmula Dolor Abdominal K, la fórmula Estreñimiento, o la fórmula Flactulencia K. Muchos necesitan la fórmula Gases, o la fórmula Intolerancia a la Lactosa, o la fórmula, digamos, Intolerancia Adimentaria K, o la fórmula Síndrome Metabólico K, que es muy importante. Y muchos podrían necesitar los 21 Antidialmáticos K, o el Liberador de Células Madre Adoptal. Si desea alguno de estos medicamentos opropáticos, puede adquirirlos en la farmacia y laboratorio opropático Quircaldicali y Guayaquil. Y no se olvide de suscribirse a mi canal en YouTube. Buen día. Gracias.